Perdonar mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme a ti Perdonar la ocasión, así lo decidió y devuelvo a esto de aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, tú y solamente tú Tratando de fijar, tu mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, tú y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Yo... Yo podría usar tu apartamento ¿Horror? ¿Es un segundo? No, no, estás completamente equivocada, ahí no puede haber nada Pues Alfredo es nuestro hijo Y ella es la simple empleada de la Casa Victoria He estado pensando que nos convendría dar un viajecito juntos Ajá Además, recuerda lo bien que lo pasamos cuando nos vamos por ahí Mucho ¿Aló? ¿Aló? Es ella, debe ser la mujer ¿Y ella? ¿Qué pasó? No sé, no hablaron ¿Sería un número equivocado? No, qué raro Primero se quedaron oyendo y luego cerrados Bueno, en fin, mi amor Entonces, ¿qué dices? ¿Te vas con nosotros para Miami? ¿Y quiénes son nosotros? Tú y tu séquito del desfile No, no, claro que no Si el desfile no es mío Es solo una colaboración Mira, nos sirviamos Luis Alfredo, la modelo Cristal Y tú y yo ¿Cuántos días? Solamente puedo quedarme el fin de semana Y en ese fin de semana, ¿cuánto tiempo me dedicarías? En realidad estaré bastante ocupada, Alejandro Porque quiero aprovechar para reunirme con los representantes de algunas casas de telas Y hacer una selección de tejidos Ajá También, también quiero ir a las mejores tiendas de Miami para comprarme algunos accesorios Fantasía fina, adornos de cabeza También quiero aprovechar para que me hagan una demostración de una nueva línea de cosméticos Para ver si me interesan Ajá Y mientras tú estás con los representantes de las telas De tiendas Comprando Viendo la línea de cosméticos ¿Yo dónde estoy? Mi amor, ¿tú puedes acompañarme o...? O estar solo en el hotel No, Victoria, no Gracias por esa gentil invitación Entonces, ¿no vas? Prefiero quedarme solo aquí Quizá la pase mucho mejor Seguro que fue ella la que contestó La gran cosota esa ¿Aló? ¿Aló? Ay, tan pesada Ay, seguro que se la he hecho de muy fina Es una señora muy refinada Y si te da rabia es porque es la esposa de Alejandro Ascan Mira, chica, la misma que dice que es una diabla Una abusiva Ay, fíjate que le clavó sus cachetadas, ¿no? Y Camila está muy agradecida por lo que hizo por ella Mira, están tocando Bueno, voy a abrir ¿Tú tienes pleno? ¿Y si es niño? Ay, mi amor, arréglatelas con él Yo me voy Voy a estar para adentro Hola, mi Catira Hola ¿Cómo está mi novia? Bueno, ahí, pues Besito, pues Ay, cuidado Que el foro está aquí Puede salir Bueno, vamos a sentarnos ¿Venga, pues? Tenemos que conversar el sillo Mi mamá Te estuvo hablando de los planes que tenemos, ¿verdad? Sí, me dijo algo ¿Sabes? La vieja y yo hemos estado ahorrando una platica y... Bueno, que... Ya es hora de que yo tenga mis cosas, ¿ves? Mi hogar Una mujercita querendona Hijos Hijos Un bojote, ¿no? Me alegro que a ti también te gusten los muchachitos Mira, Lino Inocencia Y yo quiero que... Nos casemos pronto Cuanto antes No Entonces no las cosas de doña Chona No, mi amor Pero bien, en serio Te estoy hablando formalmente de matrimonio Inocencia Yo nunca me había querido empatar Porque yo estaba esperando Enamorarme así, de verdad Y yo soy de los que cuando se enamoren es para siempre Y a usted la escogí Y usted va a ser mi esposa La madrecita de mis hijos La reina de mi hogar ¡Ay, Lino! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien ¡Ay, ya te sirvo la comisita de vos! No, ya yo... Sí, 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 yo te la sigo, me te lo... Mira ¡Ay, te voy a atenderla! No, no, de inocencia, mira, ya yo... Está bien, está bien, está bien Ok, mi amor Chao Chao ¿Y eso es lo que le dije, Lino? Hasta mañana Hasta mañana ¡Ay! Pero bueno, inocencia, ¿cómo tú le dices que... Que fuera, toma Está mal Sustadísima ¿Por qué? Muérete Él no me propuso matrimonio ¿Se quiere casar enseguida? Oye, estoy timbrada A mí nunca me había pasado esto Es la primera vez que un hombre me pide que sea su esposa Ya, bueno, porque ya es de tan tarde Ah, pues ¿Qué te pasa? Mira, yo te veo rara, así, cambiada Algo ha cambiado en mi vida, inocencia Ya no soy la misma muchacha de antes ¿Ah? Ahora soy una mujer Y ha sido algo muy grande en mi vida A menos para mí, no es muy grande Pero de todas formas te vas a esperar Sí, pero dime He sido de Luis Alfredo Fui suya No, no es muy grande en mi vida No, no es muy grande en mi vida No, no es muy grande en mi vida